Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual os voy a enseñar una utilidad bastante interesante para los que os gusta ver contenidos en YouTube. Y bueno, que no me demoro más, pasemos a la intro. Como os he dicho antes de la intro, hoy os voy a enseñar una extensión para Google Chrome para todos los que os gusta ver contenido en YouTube y a lo mejor habéis visto un vídeo que queréis ver y está en un idioma que desconocéis. Y bueno, pues esta herramienta se llama Speak Subtitles for YouTube y utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar a través de esos subtítulos de ese vídeo texto y encima en tu idioma. Es decir, lo que haces es captar el subtítulo original, lo traduce a tu idioma y te lo da leído, digamos. Y para ello nos vamos al ordenador, yo os lo enseño desde allí. Y bueno, pues aquí tenéis lo que es la herramienta que es Speak Subtitles for YouTube y una vez que la tenéis instalada, pues es tan sencillo como irnos a lo que es YouTube. Y aquí pues podemos buscar cualquier vídeo que queramos. En este caso voy a buscar alguno de Jared Pauling, que es un YouTuber que habla sobre fotografía y a mí me gusta mucho. Y bueno, pues una vez que tenéis instalado la extensión, aquí la podéis ver, que es esta de aquí. Le daríamos a activada y una vez que la tenemos activada, pues podemos darle aquí a lo que son los ajustes, el que queramos, la voz que queramos, el idioma en el que queramos que nos lo traduzca, lo que es la velocidad de seguimiento, lo que es el volumen, la velocidad predeterminada, la velocidad máxima. Y aquí tenemos unos puntos que son para acelerar la voz o ralentizar el vídeo. Yo en este caso casi que prefiero que acelere la voz. Con eso ya he creado los ajustes. Nos iríamos a cualquier vídeo del que queramos ver. Y yo en este caso, pues lo voy a pausar principalmente. Y si os fijáis, aquí tenemos un nuevo altavoz donde nos vienen todos los ajustes que queramos. Yo aquí podéis tenerlo con la voz original, pero a mí me gusta desactivarla. Y ya pues activamos lo que es el Speak Subtitles. Y al darle a reproducir, ya nos aparece lo que son los audios. Os voy a activar el audio en la grabación para que lo podáis escuchar. Bien, ya he activado lo que es el audio para que lo podáis escuchar bien. Bueno, pues se oye un poco robótico, ¿verdad? Vamos a intentar cambiarlo. Lo tenemos ahora con el de Google. Y podemos ponerle uno de Microsoft. Vamos a probar con este. Esto y yo quería para hacer algo diferente. Más albich está lejos. Uf, y este me gusta bastante menos. Así que lo volvería a pasar al de Google, que por lo menos parece más humano. No es que lo sea, pero parece más humano. Ahora le podemos quitar ese audio, ponerle el original para contrastar. Esta herramienta va sobre todo muy bien para cuando quieres escuchar un video y no verlo, que ya pues te facilita lo que es el escucharlo, sobre todo si es un idioma que desconoces. Y la verdad que a mí me gusta mucho esta herramienta, sobre todo para cuando estoy editando mis fotos o mis vídeos, poder escuchar algo de fondo. Y bueno, pues por ejemplo este canal de YouTube en inglés, pues Jared Polin habla de forma muy clara y se entiende bastante bien. Pero hay canales que a lo mejor o están en otro idioma que desconoces y me gustaría ver su contenido. Y la verdad que va muy bien teniendo esta herramienta. Porque así no tienes que estar todo el rato con los subtítulos marcados para poder ver lo que pone, básicamente. Y bueno, pues esta herramienta es sencillísima. Simplemente tenéis que ir a lo que es la Chrome Web Store e instalarla y ya está. Bueno, ¿qué os parece? Es una herramienta bastante interesante ya que lo que hace es leer los subtítulos en el idioma en el que estén, traducirlos a tu idioma en tiempo real gracias a inteligencia artificial y encima te lo narra para que lo puedas escuchar. Es una extensión brutal y bueno, pues habéis visto que simplemente instalando y cambiando un poco los parámetros de velocidad, pues podéis utilizarla bastante bien. Y poco más chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, hacérmelo saber con un buen like. Y bueno, pues que muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!